Ha sido detenida en Almería una pareja acusada de pertenecer a un grupo criminal internacional que actuaba desde esta provincia llevando a cabo una serie de estafas informáticas para después enviar el dinero obtenido a diferentes miembros de la organización que estaban asentados en otros países europeos. Los detenidos habrían causado un perjuicio económico de casi 326 mil euros en toda España y contaban con un alto grado de especialización informática ya que para llevar a cabo las estafas se valían de numerosos métodos entre los que se encuentran el sim swapping, también el fraude al CEO y el phishing en sus distintas modalidades. En este momento se están llevando a cabo gestiones para detener a través de Europol a los otros miembros de la organización que estarían actuando desde distintos puntos de Europa.